Música 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 Oye Encima de Liana Encima de Liana ¿Qué? Jajaja En la foto Alguien que se ponga encima mía Alguien que se ponga encima de Diana Si no, no me va a salir la foto Tengo que estar yo aquí Alguien encima de As A ver ¿Dónde estoy? Estoy en ruina de Survia ¿Dónde estáis? En la escalera delante Estamos en Eternal Si, si yo estoy en Eternal ¿En la escalera de los hombres? Ah, toda esta gente Esto está aquí Ponte encima de A ver, el viadano de Estás entre Elder y Nessis ¿O a un lado o a otro? ¿Eh? ¿Qué? No ha habido Danone Ah, ahí Estoy entrando Luna ¿Qué? Ponte ahí A ver Que no nos has pido el payaso esto La foto Ahí ¿Dónde? 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 Ahí, estáis bien ¿Aquí me quedo? Ahí te quedas ¿Qué? Azte is ¿Qué pasa? el boca alaxiel estás encima detrás de nesis que ahí estás muy pegada al cabezón de naya perfecto igual yo estoy muy adelante ¿te ve a todo el mundo? estoy viendo a todos perfectos así quietos paraos quietos paraos que la foto está guapísima pensaron el volveremos de list acabo de imaginarme anillarlo diciendo a que salgo guapa ¿otro? acabo de llegar venga, ponte para la foto joder, de aquí no pillo a todos para una fotico a ver, expertos, ponte que sería en el medio de las dos filas del centro arriba centrado anda, manda huevos ahora sube para arriba sube para arriba más para arriba más para arriba ahí, siéntate no, vale ahí, siéntate para no parecer tan alto y coge los abrazos y coge los abrazos venga perfecto ahí está ahí te quiero ver un beso dulce y un perdón algo pequeñito venga sonreír patata asura boca boca pero que ha pasado ahí los asuritas que están traviesos multisalto 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 vamos para la batalla Venga, chicos, ya está. A la batalla, va. ¿Con este nivel queréis que vaya a disparar? A la batalla se nos mató. ¿Pero vamos por el agua o vamos...? ¡Al agua, al agua! Bueno, ir corriendo, yo estoy haciéndome el cigarro, ahora os pillo. Y yo me voy, gente, que a las 5 y media tengo que levantarme y... Vale. Mañana estaré más tiempo, si yo os creo. ¿Que os vais a quedar aquí en mundo contra mundo? Yo sí. No separeis, no separeis. Ha quedado petao. Hombre, tenemos nivel 80, pero... No tengo abiertas las armas, ninguna. No separeis, no separeis. Oye, ¿alguno se le ha quedado la pantalla así bloqueada? Venga, una foto en el agua, una foto en el agua. Os lo voy a marcar, os lo marco en el mapa. Oye, voy a colgar un momento y os voy a volver a abrir. Os coigo todo el rato, repetido. ¿Por qué? Porque tienes que mutear a un... ¿A quién? Oye, chicos, tengo un problema, eh. Se me ha quedado la pantalla... ...cretada, la pantalla conservada y... ...no puedo ni salir. Alta F4. Muy buen nuevo evento, eh. Muchas gracias a todos, ha estado genial. Sigo yendo fatal. Y ha sido alguno. Ha sido alguno. ¿Veis todos la marca? Nos vemos, gente. Venga, buenas noches. Hasta luego. ¿Hola? Pues por favor, que quien no esté en mi grupo, que haga una marca en el mapa. Haciendo alt y clic en el minimapa, por favor. Una cosa. Si os quitáis la mascarilla para... ...para estar en el agua, por así decirlo. ¿Os cierras luego? Sí, a ver. Si te das cuenta, cuando te metes dentro del agua... ...tienes una mascarilla en la boca. Pues si te la quitas... ...el inventario... ...se te cierra, eh. Por lo menos a mí. Por favor. Eh... ¿Dónde estáis? Estoy en bañador. Sí, está... ...al lado de las almas, ya hubo. Ah, pero... ¿Dónde estáis? Yo no veo a nadie. Veo a Nian. En el agua. En el agua, vale. Pero en qué zona... Es que va a venir yo para arriba, Diana. Pero... En Langorgun. Oye, porque hay una planta marihuana. Mira a Nian, qué sexy. Te vas a morir, Diana. Sí, es imposible. La luna baila. Los remos cantan. Todos a una. La gente grabamos aquí, saltando. Sí, es verdad. Nosotros estabas en peces. Creo que va a ser un poco difícil, eh. Al puente, después al puente. Uy. Que el que me ruba aquí y yo me caigo para abajo. Esperad, esperad. Que ya hay ahí. Hay que tirarse para abajo, ¿no? Que están muy locos. Que están muy locos. Ellos no saben que están muy locos. Que están muy locos. Ellos no saben que están muy locos. Para alguien... Para alguien... ¿Qué preguntes? Guau, cómo mola el peinado a lo aslo. Qué leche me veo. Hay que saltar ya, que ya no. No, no, todavía no. Alza los brazos. Nos mola, nos mola la idea. Yo con ropa y todo, oye que pronto. ¿Nos tiramos el bañador? Venga, que mancha, saltamos todos, venga. Jajaja. La loca vio. Wey. Mola ver cómo caen los clientes. Los clientes. Los clientes. Ah, me he vencido un poco de él. ¿Cuál es? Eh... Arrastrar la leche. Eh... Dicas con el derecho y le damos un tiro. Ah, ¿sí? Un corralón. Están ahora. Hay una cueva. Hemos capturado algo en este que coño es. Un poco. Recuerden. Eh... ¿Nos podemos subir? Ah, sí, mira. Están muy locos. Ellos no saben que están muy locos. Mucho por otra vez de los mismos lagartos. Bueno, ya me voy ya. Venga. Venga. Chao. ¿Y este portal dónde lleva? Arriba. Sí, es un... Oh, pues hay que tener cuidado con esta puerta cuando tienes... Cuando pierdes este o cuando te atacan. Puedes entrar a punto en un actual arma, no más fácil. Sí, es verdad. Lo... Lo... Estamos en el castillo este de... Coge... Coge el Mr. Portal. El Mr. Portal. Un... Un caldero con aceite hirviendo a los señores de los anillos. ¿Qué? No se reportan al métrico este. Debemos de luchar contra su maldad. ¡Pobre estrés! ¡Pobre estrés! Hay una flema ahí al polo. Ah, está otra mazmorra esta. Está otra mazmorra. No se puede afastar a su mirada politica. Venga, está otra mazmorra esta. Qué... Es que스 me está Ricklo, sí. Ah. �� reck tracks eso, sí. Qué... Qué envantero lo ha hecho a noviembre ese superfue drinks, mas oye ñ y no Meine O say hi ¡Gracias por ver el video!